Hola amigos, nuestra receta de hoy será mal. Los ingredientes y canidades que necesitaremos los encontrarán en la cajita de descripción. Procedimiento. Colocamos el arroz en una olla extendida y agregamos agua. La medida será colocando la mano sobre el arroz sin moverla y esta debe llegar a un centímetro antes de llegar a la muñeca. Esa será la medida del agua con la que se cocerá nuestro arroz. No lavaremos el arroz porque eliminaremos parte del almidón y para esta receta lo necesitamos. Ahora pondremos a fuego alto sin tapar hasta que dé el primer hervor. Luego bajaremos el fuego al mínimo y taparemos y dejaremos por 10 minutos o hasta que el agua se haya consumido totalmente. Dejaremos reposar otros 5 minutos y luego pasaremos a una charola y extenderemos todo el arroz. Cuando el arroz esté tibio, haremos una mezcla de vinagre de arroz y azúcar hasta disolver y se lo agregaremos poco a poco al arroz, moviendo y mezclando y luego dejaremos enfriar. Originalmente para hacer los makis se utiliza un arroz especial que es más glutinoso que el que usamos en casa. Pero en esta ocasión usaremos el arroz que comemos normalmente, pues es más económico y fácil de encontrar. Ahora prepararemos una salsa de acompañamiento para los makis, conocida como tampico. Tendremos el surimi finamente picado y le agregaremos mayonesa, media crema, salsa picante oriental llamada sirasha, cebollín picado, jugo de limón y mezclaremos bien hasta integrar todo y reservaremos. Para hacer los rollos es indispensable tener un tapete que se llama makisu, este lo puedes encontrar en supermercados y es muy económico. Tienes que forrarlo con plástico film o con una bolsa para evitar que se pegue el arroz o el alga nori. En las láminas del alga nori, uno de los lados es más rugoso y el otro es más liso. La parte que utilizaremos para rellenar será la parte rugosa. Cortaremos un pedazo aproximadamente de 4 centímetros para hacer un rollo chico. Pero si deseas que tus makis sean más grandes y más rellenos, puedes usar el alga completa. Nos mojamos las manos con agua y tomamos bolitas de arroz para poder extenderlas y vamos presionando sobre el alga para que peguen. En el relleno los ingredientes básicos son el pepino y el aguacate. Los demás puedes sustituirlos con carnes o mariscos, verduras o frutas. Pondremos las tiras de pepino, queso filadelfia, tiras de aguacate y camarón de forma horizontal. Aproximadamente 4 dedos hacia arriba de donde comenzaremos a enrollar. Vamos a tomar el relleno con las yemas de los dedos y con los pulgares y las palmas empujaremos el tapete hacia el frente, haciendo presión para comprimir y que no se nos desbaraten los rollos. Con el mismo tapete iremos formando el rollo apretando de medios a extremos. Luego en las orillas las alisaremos con las palmas de las manos empujando de abajo hacia arriba. Y así seguimos el mismo procedimiento con los demás. Ahora haremos una versión de maqui con el arroz por fuera. Pondremos el arroz sobre el alga de igual manera y espolvorearemos sobre el ajonjolí tostado. Voltearemos para rellenar del lado del alga y enrollaremos como ya vimos anteriormente. ¡Gracias! Ahora haremos un maqui envuelto con maqui. También se puede hacer con aguacate, con plátano frito en tiras, pepino o con algún marisco. Pondremos en la orilla del tapete las tiras de mango y sobre ellas el maqui y envolveremos y presionaremos con la ayuda del tapete. También pueden ir gratinados. Preparamos un maqui gratinado únicamente derritiendo cualquier queso especial para derretir y se le agrega encima. La siguiente salsa que haremos es una salsa de soya compuesta. Se hace incorporando la salsa de soya, el agua, el cebollín picado y jugo de limón. Revolveremos y reservaremos. Ya por último para servir, cortaremos los maquis remojando el cuchillo en agua por cada corte que hagamos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más recetas. Colocamos en un plato y acompañamos. Colocamos con la salsa tampico y la salsa de soya compuesta. Y ahora sí, nuestros maquis están listos. ¡Buen provecho!